Senador Carlos Baena, tenga la bondad. Presidente, yo no había querido hablar mucho del tema, de lo que nos pasó a nosotros hace tres meses, cuando estábamos en plena campaña electoral, pero yo tengo que decir que contra Mira hubo un montaje en este país, y que fue durante este gobierno. Yo no estoy acusando a este gobierno de haber permitido el montaje que le hicieron a Mira, pero lo que hicieron con Mira fue algo injusto, a Mira lo que hicieron exterminar, contra el movimiento político se programó algo, desde altas esferas de la política, nosotros estamos averiguando quiénes fueron, pero este gobierno no movió un dedo para proteger a Mira, en sus libertades políticas ni en sus libertades religiosas, sino que nos masacraron, nos acribillaron, se concertaron desde el poder, desde círculos de poder y círculos económicos, por proyectos de ley que Mira venía adelantando. Vieron que podíamos tener varias curulas aquí en el Senado, vieron que cuando estábamos informándole a los colombianos, divulgando las leyes que Mira había sacado, se concertaron desde altas esferas económicas y políticas con algunos medios de comunicación y formaron un complot para exterminar al movimiento Mira. y ese complot consistió en sistemáticamente hacernos un montaje, editaron videos, se valieron de la violación de nuestros derechos más elementales, vulneraron nuestra religión, sembraron odio contra nosotros, rompieron vidrios de las casas donde había seguidores de Mira, seguidores de determinada, seguidores de la religión, fueron afectados en sus empleos, mucha gente quedó sin empleo, muchas personas que trabajaban en multinacionales en este país, o trabajan en empresas, fueron sacadas de sus empleos, y todo eso fue consentido durante este gobierno. Así que no vengan a decirme a mí aquí hoy, que este gobierno tiene toda la autoría moral para reprochar lo que otros gobiernos han hecho, porque eso es mentira, nosotros lo vivimos en carne propia, nos vulneraron todos nuestros derechos, y nos quitaron los curules del Senado. Nosotros vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a denunciar a nivel internacional lo que hicieron con Mira, desde que planearon desde el principio el montaje y cada forma como manipularon la opinión pública y manipularon diferentes instancias de este país para llevarnos a la condición en que estamos. Pero no contaban con que íbamos a lograr las curules en Cámara de Representantes, no contaban con que íbamos a conseguir el umbral en la Cámara, y la gente en Colombia sabe que nosotros vamos a continuar y volveremos al Senado. Gústele a quien o no le guste a quien estuve después de esto. Pero yo sí quiero dejar la constancia, Presidente, que no me vengan a decir aquí que es que fulano de tal, si es el de los montajes, el de la chuzada, sí, y este gobierno porque consintió todo y permitió todo lo que nos hicieron nosotros, el traje a que fuimos sometidos. De modo, Presidente, que debo esa constancia es el nombre del Movimiento Mira, como Presidente, mira, el rechazo del Movimiento Mira a la forma como nos despedazaron moralmente, a la forma como nos lincharon moralmente, a la forma como quisieron hacer golpear como delincuentes, siendo que nosotros hemos trabajado para honrar la honestidad en este país. Muchas gracias, Presidente. A usted, Honorable Senador,